Y vamos primero a intentar mezclarnos con entre medio de la gente que no conocemos. Nosotros nos vamos a encontrar con gente que nunca nos vamos a encontrar. ¡Aquí está! ¡Eso es! ¡Buenos días! 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 Puedo pasar su nombre a nosotros del nombre que tenemos. ¿También le da? ¿Supendas? ¡Ana sería! ¡Foenix! ¡Fátima! ¡Buenos días! ¡Ruí! ¡Buenos días! ¡Fondo! Este momento cambia la sensación de la energía, la dirección de la energía. Si me hago hondo, entonces me voy a hacer hondo. ¿Qué puedo hacer? Hondo. Con energía y energía. ¡Kia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Contissements! ah 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 bueno como veo que hay ganas de copacabana le paso el el grupo que ya estaba animado para bailar a la artista de galicia a la artista de galicia a la artista de galicia que un 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 Es el momento En este momento Estamos muy... ¿Algredos? ¿Algredos? Están teniendo por aquí ¿Algredos? Me, 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 me. ¿Algredos? 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 ¡Gracias! 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 Y nos podemos cambiar de sitio Orquíство Y un plan, menos Niño Y un baguito Un saludo ¡Gracias! 3 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. en el segundo lugar es lo mismo con el segundo lugar con el segundo lugar buscando a otra persona no el segundo lugar No estaba como lo explicó en inglés, ¿eh? Pero no estaba como lo explicó en inglés, ¿eh? Pero no estaba como lo explicó en inglés, ¿eh? ¿Cuál es la pareja? ¿Cuál es la pareja? We need to choose a patch or a patch Sí, patch ¿Puede algo? ¿No? 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 ¿Elisa, tú la acabas, por favor? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Venga! Un disco, ¿quién me toca? ¿No? Ah, vale. No, yo sé. Yo con cualquiera mejor. O sea, yo hago mejor a la versión. ¿No? ¡No, yo tengo que ir! ¡No, yo tengo que ir! ¡No, yo tengo que ir! ¡Ya, yo tengo que ir! ¿Y no, no está? ¿Tenemos una manera? ¿Sí? ¿Ah, ok? La primera cosa, first, please. We need a... A pearl. A pearl. A pearl. ¡Fuera, muertos! ¡Vamos en un día! Aquí es el mar ¡Mueva, de izquierda! ¡Lleva, de izquierda! Hay una persona que va de espaldas y lo que va de espaldas. Ok, so one person goes back and the other one goes forward. ¿Sí? ¿Everybody? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!